¡Hola, hola, gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Buscando a Nemo. Esta película se estrenó en el año 2003, y fue la primera película de Pixar en ganar el premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Originalmente no se tenía pensado mostrar la escena en la que la madre de Nemo es comida por el pez barracuda. La idea era darle a la película un comienzo más ligero, sin embargo después se analizó que esta escena era necesaria, ya que hacía falta explicar desde el principio el porqué Marlene era un padre tan sobreprotector. El director de la película decidió tomar un curso sobre el mar y los peces para asegurarse de que la película fuera bastante realista, y para lograr que los personajes se comportaran como peces reales. ¿Se acuerdan del Maestro Raya? Bueno, un personaje inspirado en él apareció como juguete en Toy Story 3. Y también se pudo ver una pequeña pegatina de Nemo en la caja de juguetes de Andy. En las cintas de animación es necesario que cada personaje tenga un nombre, para que al momento de la creación estos puedan ser identificados. Así que se nombró a cada uno de los peces, y a pesar de que algunos de esos nombres nunca fueran mencionados en la película, los animadores sí que los usaban para guiarse al dibujarlos. Por ejemplo, esta pececita tenía de nombre Katie. En la mayoría de las películas de Pixar aparece un dichoso código, y buscando a Nemo no es la excepción. En esta película el A113 apareció en la cámara del buzo. Los animadores de Pixar lograron hacer que el agua fuera tan pero tan realista, que después de analizarlo decidieron rehacer el diseño y hacerla un poco más animada. Ya que de haber dejado el diseño original, el público no hubiera creído que realmente era un océano hecho en computadora. No es nada común que un personaje se cree pensando en un actor, o en la voz de uno. Pero esta es la excepción, pues el papel de Dory se escribió especialmente para Ellen DeGeneres. Y es que el director decidió contratarla al ver que ella en su programa cambiaba de tema a cada rato, y casi nunca terminaba las frases. Tal y como ocurre con el personaje de Dory. Hola. Hola. Soy Bruce. El tiburón Bruce debe su nombre al modelo mecánico que se utilizó en la película llamada Tiburón, de 1975. Pues cuando se construyó este modelo, el equipo lo decidió llamar Bruce. Y en Buscando Nemo quisieron hacer una referencia a eso. El momento en el que a Dory le sangra la nariz, fue la primera aparición de sangre en una película de Pixar. Anteriormente sí que se la había hecho mención, pero en el caso de bichos, la sangre había sido dibujada por las pequeñas hormigas. En la escena en la que Bruce persigue a Marlene y Dory, se hace una pequeña referencia a una película llamada El Resplandor. En la cual se pudo escuchar esta frase. Here's Johnny. En el caso de Buscando Nemo sería... Here's Brucey. Y como dato adicional, podemos decir que esta escena de El Resplandor es tan conocida que no solo las películas han hecho parodias de eso, sino hasta los videojuegos. Pues en Mortal Kombat 10, cuando Johnny hace uno de sus fatalities, también lo dice. Here's Johnny. A ver, a ver, ¿recuerdan esta dirección? P. Sherman, que llegó a la B-4-2 Sidney. Por supuesto que sí. Sin embargo, la parte de P. Sherman no forma parte de la dirección, sino del nombre del dentista que atrapa a Nemo. Su nombre es Philip Sherman. La idea de ese nombre vino de la palabra pescador, que en inglés sería Fisherman. Y es que esta palabra se pronuncia un poco parecido a que si dijéramos en inglés Fisherman. Y de allí les vino la idea para el nombre del dentista. Después del estreno de la película, aumentó mucho la popularidad de los peces payasos y de los peces cirujanos. Y es que después de ver esta gran aventura, muchas familias querían tenerlos en casa. Lo que resulta irónico, porque parte de la trama consistía en que los peces querían ser liberados. Los animadores estudiaron las expresiones faciales de los perros, prestando especial atención a la zona de los ojos. Y de esa forma poder animar mejor las expresiones de los peces. El actor de voz, John Draxenberger, presta su voz para casi todas las películas de Pixar. Así sea un personaje principal o uno secundario. Pero su voz en la mayoría de las películas está. En Toy Story prestó su voz para el cerdito. En Bichos le dio la voz a la pulga. En Monstering, prestó su voz para el abominable hombre de las nieves. Y en Buscando a Nemo, prestó su voz para el pez líder de los peces imitadores. Las cabezas tiki que vemos en la pecera fueron basadas en las caras que hicieron tres de los animadores que trabajaron en la película. Entre los juguetes en la sala de espera pudimos notar a Buzz Lightyear. Y no solo a él, sino también al avioncito que él mismo utilizó para caer con estilo. Y para los que deseen conocer mucho más de lo que había allí. Podemos destacar cuatro juguetes que también los vimos en Monster Inc. Estamos hablando de este carrito. De este trompo. Del oso de peluche, el cual lo vimos cuando Buzz se lo prestó a Soli. Y por último debajo del osito parece visualizarse a nuestra famosa pelota amarilla. El propio director hizo la voz de la tortuga Crush. Él mismo grabó los diálogos sentado cómodamente en el sofá de su oficina. Los caparazones de las pequeñas tortugas fueron basados en el diseño de distintas camisas hawaianas. El nombre de la gran tortuga todos lo conocemos como Crush. Mientras que el nombre de su hijo, nuestro idioma lo conoce como Chiki. Sin embargo, en la versión original su nombre es Squirt, y ese nombre es casi igual al de un Pokémon, y que curiosamente también es una tortuga. ¿Se acuerdan de la camioneta de Pixel Planeta? La cual apareció en Toy Story, Bichos y Monster Inc. Bueno, aquí también aparece. Justo cuando Jill explica el plan para escapar de la pecera. A lo largo de la cinta se ven varios homenajes a las tres películas favoritas de John Lasseter. Un homenaje a Bambi, muere la madre del protagonista. Uno a Dumbo, el protagonista tiene algún defecto físico. Y Pinocho, la escena de la ballena. La mayoría de los barcos del puerto de Sydney hacían referencias a los nombres de algunos de los empleados de Pixar. Creo que todos recordamos el nombre de esta niña, ¿no? ¡Darla! Esta pequeña se llama así en honor a la productora de Monster Inc. llamada Darla Anderson. Y hablando de ese personaje, pudimos ver una foto de ella en Toy Story 3. Es muy difícil detallarla, pero la podemos ver en la revista que sostiene la hermana de Andy. En una escena se puede ver a un niño leyendo un cómic. Y en él se puede ver al padre de Los Increíbles. La película que sería estrenada un año más tarde. Pixar siempre es muy cuidadoso con los pequeños detalles. Tanto así que los diplomas que vemos en la oficina del dentista realmente tenían cosas escritas. Y no simplemente garabatos. Uno de ellos era como un premio a las encías. El otro era un premio a la mejor sonrisa sin dientes. Y el otro que se pudo anotar era un título que lo acredita con una licenciatura en odontología. Por la escuela universitaria Pixar para dentistas. Y tiene como símbolo un marcianito de los de Toy Story. Con su toga y birrete. Había una frase que los peces decían con toda seguridad. Y era algo así como que todos los desagües llevan al océano. Así que algunos niños que tuvieron un sentimiento de culpa por sus pequeños peces. Digamos que los liberaron. Tal y como lo muestra la película. Sin embargo tiempo después una empresa de tratamiento de aguas residuales. Hizo un comunicado. En el que aclaraba que ok, sí. Todos los desagües llevan al océano. Pero antes de eso el agua pasa por un proceso de filtración. En el que se extraen los sólidos. Así que la empresa hizo una pequeña broma sobre el título de la película. Y dijo que si esta hubiera sido más realista. Se debería haber llamado triturando ánimo. Al final de la película cuando los demás peces logran escapar. Podemos ver un vehículo muy parecido a Luigi. Un personaje que veríamos años después en Cars. Y como a Pixar le encanta hacer referencias. Pues hasta en los créditos no las quieren colocar. Y es que en una parte aparece el personaje de Mike Wazowski. Utilizando el mismo equipo de buceo que se puso cuando pensaba que Boo era tóxica. Si el video te ha gustado. Hazmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a. William, Abigail, Fátima, Miguel, Reinaldo y Luciana González. Y bueno esto es TODY. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero te haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!